¡Suscríbete! Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí, importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Vamos a trabajar. ¡Vamos! ¡En pie, soldado Ali! ¡Rangers en cabeza! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hunter 2! ¡Puente tendido! ¡Nos vamos, en marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelve a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¿Qué edificio es, señor? El alto que está a la una. ¿Qué edificio es? El que está a la una. El alto. Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa? ¡Sépele el peligro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al momento de dos! Hunter 2, nos alejamos. Recibido, Hunter 2. Vehículos Hunter 2, cuidado con los civiles. Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia. Busquen enemigos en los tejados. ¡Vengan cuidado! ¿Vengo? Nada. Esto está muerto. Sí. Overlord, aquí Hunter 2-1. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Recibido, Hunter 2-1. ¡Tengan cuidado! Voy a ir el suelo. Marí Cultural 2, preparados. ¡Atentos, muchachos! Esto es el salvaje oeste. Recibido. Loco. Ojo a los submarinos. Estamos en다. Ojo a los callejones. Tres personas en el balcón a las doce Posiblemente milicianos ¡Bárbaros! ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Los están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡Avance al norte de la ruta de suministro life! ¡Hacia el sector de la barba! ¡Dos! ¡No veo! ¡No veo también! A todos los vehículos Hunter, aquí el sargento Foley Prepárense para el combate ¡Papárense para los posiciones! 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 ¡En algún lado te apague! ¡Papárense para los golpe!!! ¡Fárense para los posiciones! Hunter 21, Hunter 23 ¡Veo el colegio! ¡Cambio! 21, no estamos avanzando ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! Hunter 23, estamos en camino ¡Contacto a su oeste! ¡Pelotón! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Criegler! ¡Ventana derecha del primero! ¡Ventana derecha del primero! ¡Chen! ¡Contacto a las 11! ¡Chen! ¡Van! ¡¡Ven! ¡Chen! ¡Muy a la derecha! ¡Chen! ¡Ven! 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 ¡Se han recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Migler! ¡Contacto a las 11! ¡Vale! ¡Voy enseguido! ¡No se paren! ¡Hay que sacarle este apuro! ¡Hunter 2-3! ¡Suscríbete! 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 ¡Caballeros, enhorabuena por tomar la ciudad! ¡Soldado Allen a partir de ahora me obedecerá solo a mí! ¡Le informaré en el helicóptero! ¡Vamos! ¡Y batallones, marcha!